Betty en New York se ha convertido en una de las telenovelas más exitosas de Telemundo, y finalmente el tan ansiado cambio físico de su protagonista, interpretada por Elifer Torres, ya es una realidad. Hoy te presentamos en telenovelas, series y mucho más, detalles del esperado cambio de Betty. La exitosa telenovela de Telemundo alcanzó este miércoles su capítulo 100, con el tan esperado cambio físico de su protagonista. Por lo que te contamos los detalles de esta esperada transformación que marcará un antes, y un después en el rumbo de esta ficción. Fueron varios meses de ensayos que la producción duró imaginándose este cambio pues querían sacar la belleza natural de Beatriz, mostrando su propia belleza solo con un poco de ayuda, para que siga siendo Betty. Según la propia actriz Elifer Torres el cambio más importante es el interno. La opinión más importante es la que tú tienes sobre ti mismo o en ti mismo. Pues todas las situaciones que le tocan vivir van generando una Betty más segura de sí misma hasta el punto de decir basta, y poder enfrentarse a la vida con mayor seguridad. Podríamos definir a esta nueva Betty como una mujer empoderada, y honesta porque nunca dejará de ser ella misma. Cambia en cuestión de seguridad pero nunca cambia en cuestión de personalidad. A pesar de que se viste diferente y hace cosas distintas, no deja su esencia que es lo más importante que tenemos los seres humanos. La actriz Elifer asegura que al final lo externo simplemente es un caparazón de lo verdaderamente importante que es el interior. Te puedes lograr lo que tú quieras, no importa tu género, no importa de dónde vengas, no importa a quién conoce. Cuando Betty cambia en su aspecto físico, le gusta lo que ve y por lo tanto cuando a ti te gustas como eres te vuelves más seguro, pero no significa que vaya a cambiar su personalidad. Podríamos afirmar que Betty finalmente se da cuenta de que lo más importante en la vida es amarnos, vernos y gustarnos a nosotros mismos sin importar las circunstancias. Y este es el mensaje que la producción quiere dejar con esta historia. Como era de esperarse, los comentarios en las redes han sido polarizados, ya que algunos aplaudieron a la nueva Betty, mientras que otros esperaban un cambio más radical. Que la nueva Betty haya mantenido su cabello natural, fue muy criticado al considerar que era necesario colocarle el pelo lacio, por lo que muchos de los seguidores se han quejado de que no se le notó para nada el cambio. Sin embargo, lo más relevante de todo es el poderoso mensaje que hay detrás de esta historia que toca fibras muy delicadas como la autoestima, y la personalidad de muchas mujeres en la actualidad. ¿Qué opinan ustedes de este esperado cambio de Betty? ¿Llenó o no sus expectativas? Les agradecemos sus comentarios y los invitamos a suscribirse a este canal y darle like al video. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!